Vamos a hablar de lo que está ocurriendo ahora con Gonzalo Valenzuela. Gonzalo Valenzuela es un actor chileno muy conocido, una estrella en Chile y muy conocido en la Argentina. No solo por su papel de actor, sino también por haber sido pareja de Juanita Viale. Y ahora, Dani Ambrosino, aparece una denuncia por presunto abuso sexual. ¿Qué es lo que se sabe? Esto es un escándalo que está explotando, no solamente acá en Argentina, sino que obviamente empezó en Chile. Esta denuncia, esta supuesta denuncia por abuso sexual contra Gonzalo Valenzuela, ocurrió en marzo del 2023. Estamos hablando de Carla Rocha, una mujer que se encontró con Gonzalo Valenzuela en una fiesta, según lo relata ella misma, porque también hizo una historia. Tuvo una situación, obviamente, donde después de haber hablado con su psicóloga, con su psiquiatra, le dijo, esto es una situación de abuso sexual. Hace un año fue. Hace un año. Tendrías que hacer la denuncia. Carla fue hacia el lugar de los carabineros, realizó la denuncia, pero hoy a la tarde estuvimos hablando con ella y nos dijo que no le dieron ningún papel en ese momento que hizo la denuncia. Todo esto también surge y explota, además, porque hace unos días Gonzalo Valenzuela realizó una entrevista a la revista Velvet, donde le preguntan, y él muy escueto, sobre esta supuesta situación de abuso sexual, dice que está todo en manos de la justicia. Y además, no solamente eso, dice, van a venir más denuncias así porque hay gente muy mala, capaz de inventar cosas terribles. Yo estoy tranquilo porque nunca le he hecho el mal a nadie. Eso es lo que relata Gonzalo Valenzuela en la revista que creo que sale en el día de mañana. Pero por supuesto que esta declaración ya trascendió. Vamos a charlar directamente con la protagonista de esta historia, con Carla Rocha, que muy amablemente nos da unos minutos. Carla, ¿cómo estás? Acá te saludamos de América Noticias. Bien, bien, estoy bien. Bueno. Decidía. Contanos, contanos qué fue lo que viviste. Esto es en marzo de 2023. Claro, esto pasó en marzo del 2023. Yo fui a una casa que llegué de improviso en una casa donde los jueves se hacían fiestas y los lunes jugaban póker con apuestas. Había mucho dinero arriba de una mesa. Y afuera yo estaba en la terraza, había mucha marihuana. Yo no fumo ni tomo, soy súper tranquila. Lo que pasa es que yo tengo una historia de siete niños y yo estoy divorciada y empecé a salir y me embalé con las fiestas de ir a bailar y todo, pero en el fondo soy súper sana. Y yo, bueno, yo la verdad es que me invitaron a sentarme a la mesa donde estaba el póker y estaba Gonzalo Valenzuela al lado. Y yo dije, no sé jugar póker. Yo encontraba re entretenido que estuviera él porque él también es súper famoso en Chile por una teleserie que fue bien icónica en mi país que se llama Machos. Entonces yo me senté y ese día yo andaba, bueno, yo había adelgazado harto, estaba más delgada que ahora y andaba como con una mallita, con unos brillitos, pero estaba andado vuelta al revés. Yo me lo doy vuelta y quedo como en un peto y yo siento como que fue inadecuado arriba de la mesa y ellos hacen como, uuuh, así como, oh, qué coqueta. Y él me muestra una cosa en el teléfono que nadie, una persona normal no sabe lo que es que se llama flisting o fisting, algo así, creo que es flisting. Que lo pueden buscar en Google, no lo quiero describir, pero es una práctica sexual extrema. Y yo le respondo, yo la verdad es que fue súper desubicado, pero yo estaba en un ambiente desconocido. En la mesa del póker había una mujer y el resto eran todos hombres. No era gente que yo conociera, salvo el dueño de casa que era el que a mí me gustaba. Y después, bueno, en eso se termina este juego porque ya estaban terminando, me dijeron que fuera igual, aunque yo no sabía jugar póker, pero estaban terminando. Yo me voy y se va Gonzalo y él se agarra la cabeza y me dice, estoy mal, mal, mal de caliente. Y me dice, ya, pues ¿para dónde vamos? Así, y yo como para tramitarlo, porque yo en verdad no había intercambiado frase con él, no hubo flirteo ni nada. Y yo le dije, no, 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 le dije, momentito, vamos por parte, le dije yo, pero como fuerte le dije, estás pololeando, pololeando en Chile significa estás de novio. Y él me dijo, y estábamos en la calle, y él me dijo, sí, y yo le dije, y yo le puse cara de ni una posibilidad y me dijo, pero estoy recién. Yo no sabía que él estaba con una chica que es muy conocida que se llama Kika Selva, que efectivamente estaba recién en esa fecha, que la había conocido en el festival de Viña, creo. Y ahí él viene y por debajo me agarra y me lo toca todo. Y yo, me toca la vagina, para ser más directa, yo estaba con minifalda y yo sentí, yo me fui como si nada, pero yo reaccioné. Yo le describí a mi psicóloga todo lo que yo sentí y cómo lo vivía en ese momento, porque uno queda paralizada y esas son reacciones normales. Estamos acostumbrados a ver Hollywood, que hay abuso sexual y se pega pataces, no sé qué, pero hay reacciones de supervivencia que te hacen que uno quede paralizada, porque no era esperable en la calle que él me tocara de esa forma, fue muy brusco. Yo estuve muy mal todos esos días, no entendiendo por qué, y recién el jueves en la noche una amiga me saca de la casa y me dice, tú tienes que salir y vamos a un lugar que hay un desfile de MOA y pasa alguien parecido a Gonzalo de Venezuela y yo le cuento a ella y a su amiga lo que me había pasado. Y ahí ellos me dicen, eso fue un abuso, y yo esa noche del jueves partí a poner la denuncia y al otro día yo se lo describí a mi psicóloga y me dijo, eso es un abuso sexual y todo lo que tú me estás repitiendo son las características, la culpa que yo sentía por haber ido de minifalda, pero ningún hombre tiene derecho a uno a tocarle si uno le dice que no. Carla, ¿esta denuncia tiene trámite en algún juzgado? Lo que pasa es que yo, la verdad es que soy bien desconocida, no tenía información y yo dije, bueno, voy a hacer esto, tenía, primero eran las dudas de que como él era conocido, entonces yo en algún minuto tuve dudas de que se supiera o no se supiera y de que si eso era bueno y bueno, ya me empoderé, ya se sabe y voy a hablar hasta por donde se me ocurra. ¿Hay testigos que te hayan visto con él? Pero la denuncia es un proceso que me explicaron que no mueve bien el caso, lo que mueve bien el caso es una querella que yo todavía no he presentado, pero voy a presentar. ¿Pero dónde denunciaste? Perdón, ¿cuál es el lugar donde denunciaste? En Carabinero, en Carabinero, en una comisaría de las tranquilas. O sea, vos tenés una constancia de eso, para pensar en, vos tenés tu constancia. No, lo que pasa es que a uno le dan un papelito con un número o una cosa así, pero así un escrito yo no lo tengo. Pero hay testigos que te vieron. Cuando yo presente la querella, si el abogado lo permite, yo les puedo mostrar la querella, yo voy a hacer lo que nadie en Chile hace, voy a dar la cara, aunque yo he sido cuestionada porque, hasta por mi edad, porque yo tengo 51 años y él está de novio con una chica que tiene 31, que es preciosa, que es mucho más linda que yo. Pero Carla, ¿vos podés reclamar en Carabineros, donde hiciste esa denuncia primera, ese documento que no te dieron, para después presentarla en la querella que estás diciendo que vas a realizar? Ellos llamaron, ellos como policía de investigaciones llamaron, entre medio yo me fui de viaje, volví y al investigar al detectivo le dije, mira, en verdad yo ahora estoy mejor, como que le bajé un poquito el perfil yo misma al caso. Pero la verdad es que estas son muchas consecuencias inconscientes, son muchos daños. Además yo sé que no soy la única de este mismo señor y yo también sé por la psicóloga que tener una querella como corresponde y tener un juicio es parte de la sanación. Y a eso estoy decidida, a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Hay testigos de esa fiesta que puedan acreditar de alguna manera lo que pasó? En esa casa, en esa casa, ese día como te digo estaba el póker y afuera en una terraza todos fumaban marihuana, pero yo no fumo, pero adentro estaba solamente el juego del póker. Ahora, yo lo que sí pude preguntar, porque Chile, bueno, dice Santiago es muy chico, sí se sabe que él, independiente no se justifica, pero sí se dice que, o sea, lo dicen demasiadas personas de que es adicto a la cocaína y eso podría explicar una reacción tan agresiva como la que hizo. Carla, a ver, eso preferimos, no tenemos prueba para decir algo tan grave de él en un canal de televisión, preferimos no meternos en esa adicción. ¿Qué te pasó con esta declaración que se filtra de él diciendo que esto es una mentira, que van a aparecer otras denuncias? ¿Qué sentiste vos cuando se conoció eso? Yo, yo cuando, cuando, o sea, él sabe que pueden aparecer otras denuncias, yo, no hay gente, o sea, él por algo se pone, como decimos en Chile, el parchantelaría, es extraño, por decirlo así, su comentario, si uno lo mira desde afuera, no desde lo que yo sé, pero, pero claro, me está tratando de mentirosa y toda la gente que me conoce muy de cerca sabe que soy una mujer súper transparente, mis amigas me critican por ser demasiado transparente, yo, yo estoy hablando con total honestidad, yo, yo puedo jurar por mi vida que lo que viví es cierto, que él me tocó fuerte, lo hizo. Pero, ¿sabés qué pasa, Carla? ¿Y a...? No, digo que, ¿sabés lo que pasa? Que en un proceso judicial como el que seguramente vas a tener que enfrentar, y él también, vos vas a tener que demostrar todo, desde que estuviste en ese lugar, desde que la gente que estaba, estaba, desde que tuviste en la mesa con Gonzalo Valenzuela, en un proceso judicial no alcanza solo con tu palabra eso. Te escucho súper mal, pero en esa casa todos, entre comillas, eran conocidos de él. Yo solo conocía al dueño de casa que tampoco lo conocía tanto, pero, ¿qué me decías en un proceso judicial? No, que en un proceso judicial vas a tener que demostrar todo, porque vas a tener que conseguir testigos que digan que vos estabas ubicada en tiempo y espacio. Digo, es un trabajo demostrar judicialmente algo tan grave como lo que te pasó. Sí, claro. O sea, es un proceso judicial donde va a haber una investigación, donde van a salir un montón de cosas, hay cosas que yo puedo contar en televisión, otras que no, pero yo sé lo que implica un proceso judicial, yo me lo cuestioné, me lo di vuelta 1.400 veces y ahora estoy absolutamente decidida, estoy en un minuto en que nada más estoy decidiendo con qué abogado me voy, pero definitivamente yo no voy a quedar como mentirosa frente al país, ni menos inventar algo que puede ocasionar mucho daño a una persona que sea falso, porque no es así, o sea, eso fue verdadero y hay que denunciar, hay que hablar, en mi país sobre todo es como bien tabú este tema, o sea, a mí yo recibí muchos juicios de por qué yo me fui a meter a ese lugar, de que me callara, de que por qué él era persona que no tenía que... Juicios de, o sea, personas que te juzgaron. Y todo eso contribuyó a mi silencio. Claro, personas que te juzgan a vos por el hecho. O sea, y esto pasó en marzo, yo recién en octubre hago un video en mi Instagram, que mi Instagram no es de influencers ni nada, tiene no sé, 7.000 seguidores, que eso es como poco en Chile, o sea, no es de influencers, yo hago mi video y pienso zafar del tema y ahora reflotó porque él respondió, pero, 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 en fin, no sé, será... ¿Tuviste algún, Carla, tuviste algún intento, alguna oportunidad de hablar con él, hablar con alguna otra? Vos dijiste, van a aparecer, no soy la única, vos estás conectada con otras mujeres, digamos, ¿qué hay de esto? Sí, pero eso yo prefiero no decirlo en cámara, porque no quiero darle cosas que me jueguen en contra. A él solo lo conociste esa noche, solo lo viste esa noche. A él sí me conseguí su teléfono, yo me conseguí su teléfono y le mandé un mensaje súper duro, eso fue en su minuto, eso fue hace mucho tiempo atrás, y la única condición que me pidió mi amigo con darme su teléfono era que yo lo bloqueara de vuelta. Pero, si tú piensas, yo puse la denuncia en marzo, yo en octubre hice un video, estamos a marzo, a mí él, quizás ahora lo haga, pero ha tenido un año, un año, para demandarme por injurias y calumnias, y no lo ha hecho. ¿Qué no lo ha hecho? Ahora a lo mejor lo va a hacer, no tengo idea, pero tuvo un año, o desde octubre, o para decir que yo, porque yo en marzo empecé a decir, pero como de voz a voz, y en octubre yo hice el video, y han pasado seis meses. Entonces, no sé, bueno, es mi desesperación por llamarlo así, para que me crean, pero igual, y aprender de sexualidad y aprender de abusos, de los tipos de reacciones, porque también me dicen, ¿y cómo no te defendiste? Bueno, justamente porque uno queda paralizada. Bueno, Carla, ahora, cuando se trata de cosas públicas, la gente suele preguntar un montón de cosas que no corresponden, y vos vas a tener que estar blindada para eso, para que te señalen, pero es tu verdad, es parte de tu reparación contarla, eso es lo que dijiste, y con eso nos quedamos, y por supuesto que ahora vas a enfrentar un proceso judicial seguramente muy penoso, pero que decidís dar esta batalla. Te queremos agradecer por la confianza de contarnos a nosotros lo que pasó. De nada. Gracias, Carla, hasta luego. Espera, ¿te puedo decir una última cosa? Por supuesto que sí. Quiero decirlo mirando la cara a ti, Valenzuela, que vas a mirar esto, que tú sabes lo que me hiciste, y que, como lo dije en la entrevista, voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Esto no va a quedar así, y que te quede súper claro. Y vamos a ver qué dices tú, por qué yo estoy haciendo esto, por qué, qué detalles das, de qué razón tendría yo para mentir en algo tan grave, no sé, por qué, en fin, yo voy a morir con esto. O sea, en el sentido de que hasta la muerte me llegue, yo voy a decir lo que realmente pasó. Eso es todo. Carla, gracias por estos minutos y por esta entrevista.